El Dios que nos regala con su amistad en la persona de Jesús su Hijo Esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento Aménse los unos a los otros como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí da mi Padre No son ustedes los que me eligieron a mí Sino yo el que los elegí a ustedes Y los destine para que bañen bien fruto Y ese fruto sea duradero Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los concederá Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros Qué privilegio Absolutamente inmerecido Qué regalo Que Cristo no considere sus amigos Y hace una clara distinción en la relación de amistad De la relación de servidumbre Y el acento tiene que ver en que el que ama de verdad no se reserva nada Cristo todo lo que recibió del Padre nos lo comunicó Y también el verdadero amor es capaz de un sacrificio extremo Y por eso no se guardó nada bajo la manga Nos llega a decir que no hay amor más grande Que ser capaz de dar la vida Por los que decimos que son nuestros amigos A quienes amamos Que el regalo de la amistad de Jesús Nos haga responder Con lo mejor de nuestro ser A tan inmerecido don Queremos llegar a ser tus amigos Que nos consideres tus amigos Como tú nos has regalado la tuya Aquí tienes en lo posible Lo mejor de nosotros Para corresponder a tu amistad Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que nos renueve con esta bendición En el cultivo de la verdadera amistad El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo